Iván López, escritor, poeta, también participó en la marcha del primero de mayo. Con él hablamos acerca de los reclamos de los intelectuales. En primer lugar es un saludo a la paz, un compromiso de vida y también como gente que estamos luchando por la cultura de este país, estamos demandando presupuesto y que se acabe esa vulgar politiquería desde el Ministerio de Cultura y de la Secretaría de Cultura, que la plata la entregan, es para contratar funcionarios al servicio de concejales. Estamos en contra de toda esa vulgar politiquería. Los intelectuales en esta campaña electoral, ¿qué plantean? ¿Con quién, qué candidato creen que es el que más le conviene al país? Pues uno siente que el gremio intelectual también es muy disperso y a veces hay equivocados. Están, por ejemplo, contra gente, están a favor de gente que le siga apostando al saqueo, al sometimiento y a la muerte. Pero la mayoría de los intelectuales creo que están en este momentico con la candidatura de Petro, que es el que está volviendo, entregando un mensaje de esperanza.